El apoyo que recibimos de Estrella Galicia es increíble y es un lujo y un placer Ya que es el piloto de casa, pues lo recibir y puedes tener un ratito entre nosotros Sí, la verdad que como siempre este gran premio es muy especial para mí Me siento muy arropado por toda la gente del Vazparagón y nada, a ver cómo va Sí, sobre todo chavales, tiene unos fans, sube una cantera que los chavales están encantadísimos de verlo Sí, sí, ya te digo, me siento muy arropado por la gente de aquí, estoy contento de llegar aquí un año más Y además en MotoGP y la verdad que bueno, es una motivación extra para hacerlo un poquito mejor Pues espero que puntúe, que puntúe y que ha pasado unas caídas, unas lesiones Pero espero que vaya atendiendo a más y que llegue a una posición de, por lo menos, puntúable Bueno, será complicado porque la categoría no es nada fácil Pero bueno, intentaré traer un buen resultado a casa Sí, es un fin de semana de locura, es un fin de semana, pero bueno, es increíble O sea, poder año tras año tener el gran premio es increíble Porque siempre me ha gustado desde que empezo y lo he visto siempre Porque nos apasiona la MotoGP y porque nos gustan los corredores Porque me gustan mucho las motos y me gustan verlas en la tele y vivirlas ¡Gracias!